Porque faltan palabras para decirte Porque sobran razones para explicarte Porque cuento los días de acá hasta amar yo Porque pasan amigos y te sigo amando Porque timblan mis manos cuando las tuyas Te hacen una caricia de contrabando Porque tienes sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Y por qué te cerrar Quedaste tú Y contigo se abrieron Te ruego a la vida mi descansado brazo Quedaste tú Y si fueron los míos Se acabaron las penas Y el calor de tu labio Nací el amor O no que la vida de mis 30 años O no que la vida de mis 30 años ¡Calamualidad!